La manzana de la discordia, el paradero de taxis ubicado frente al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, ya se encuentra bajo resguardo de la Policía Vial Estatal para evitar una nueva disputa violenta entre los grupos de transportistas identificados con el Sindicato Libertad y la CROC, tal y como ocurrió el pasado lunes. Con la presencia de una grúa, patrulla y personal operativo apoyado por elementos de la Policía Municipal de Santa Lucía del Camino, las autoridades pretenden de esta forma inhibir la presencia de taxistas foráneos que buscan ese espacio. A orilla de la carretera federal 190, aún quedan restos de ventanillas rotas de los vehículos volcados durante el enfrentamiento que sostuvieron taxistas. La circulación en esa vía se normalizó el día de hoy. Con información de MVM Televisión.